¿Cómo gritaste el amigo? Ahí hay nadie, bien despacio Amigo ¡Nashe! Amigo, no ¿Estás? Amigo, no me da cosas Amigo, no me da cosas No, no me da cosas, un pico pelotón No, amigos, eso va a ser clipeado Eso va a ser clipeado Clip en todo Instagram Amigo, eso va a ser clipeado Nasi Amigo, estamos listos Nos regalamos